Mi rosa bonita, mi niña de amor Eres risa suave, un eterno calor Tus ojos me llevan a un mundo mejor El latir de mi pecho en tu corazón Mi sol y mi tierra, mi estrella fugaz Contigo en mis brazos el tiempo no pasa más Tus labios murmuran versos sin final Cada beso tuyo es un sueño real Eres vida la razón que mi alma alcanza La musa que inspira un poeta sin voz Con cada caricia me desbordas de amor En tus brazos encuentro paz celestial Mi rosa preciosa, mi ángel de luz Tu sonrisa ilumina mi mundo interior En tu mirada encuentro la paz y el amor Un universo entero en tu tierno calor Eres vida la razón que mi alma alcanza La musa que inspira un poeta sin voz Con cada caricia me desbordas de amor En tus brazos encuentro paz celestial Eres vida la razón que mi alma alcanza La musa que inspira un poeta sin voz Con cada caricia me desbordas de amor En tus brazos encuentro paz celestial La musa que inspira un poeta sin voz La musa que inspira un poeta sin voz En tus brazos encuentro paz celestial La musa que inspira un poeta sin voz 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 Gracias por ver el video.